Música Música ¡Gracias! 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 Viene el agua, y va a llover al estilo de antes, y arriba, ahí, y abajo, yo te veo. Ya, 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 hay, y, architecta. La paz, la soledad. Como diez, estoy muy triste, porque ya se fue. No sé qué voy a hacer, si ya no vuelves, Porque la quiero Que ella todo dice ¡Oh! ¡Aquí lo vas a ir con tu vida! ¡A mí! ¡Oh! ¡Aquí lo vas a ir con tu vida! ¡Eh! Mujer te va porque piensa Que sin mí puedes vivir Verás que vas a sufrir Por mi cabalga sin mesa Porque cuando te convenzas Que fue un gran error dejarme Y entonces quieras buscarme Para de nuevo empezar Y al no poderme encontrar Tú tendrás que recordarme ¡Ajá! ¡Qué hija! ¡Ufé! ¡Ufé! ¡Ajá! ¡Qué chaleja! ¡Señor! ¡Sentimiento de la mitad! ¡Amigo! ¡Saludas! ¡Saludas! ¡Ajá! ¡Qué chaleja! ¡Andaluz! ¡Ay! Y al saber que me dejaste, al ver que me abandonaste, muy triste hacia el cielo unido. Tengo muy lento suspiro, y respirar se hace corto, al saber que no te importo, yo siento calder la calma, y el sufrimiento en el alma, mi labia no lo soporto. Tengo muy lento, mi labia no lo soporto, y mi labia no lo soporto. Tengo muy lento, y mi labia no lo soporto, y mi labia no lo soporto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos viendo, es todo bien, es eso, vayamos! ¡Vaya, abril ya! ¡Vamos a viajar! ¡Vaya, abril ya! ¡Viene al canal de Youtube y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué botanuda al pizarra! ¡Gracias! 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 Me la doy, más a poco recordar, tus besos son nacionales, tus ojitos endiozados y tu manera de amar. Me cuesta tanto olvidar, tus caricias, tus mermulas, tus encantos, tu dulzura, que no sé de dónde voy, por eso me encuentro hoy, al borde de la locura. No pienses que si me dejas, ¿por qué yo voy a llorar? Pues otra vendrá a llenar, el vacío que en mi alma deja. Nada ganas con tus quejas, nada ganas por culparme, mucho menos como odiarme, porque darás que al final, ya sea por bien o por mal, tú tendrás que recordarme. Me encuentro tan solitario, que al saber que ya no es más, mi existencia ya no es más, que un tormentoso calvado. El día cumple a su horario, luego la noche regresa, el regal tu prima esa, sigo con mi soledad, te sufrido por piedad, vuelve a mi lado, princesa. Loco bom, que llegó a la lluvia.